¿Te estás atragantando? Si la víctima asiente con la cabeza y no puede hablar, debe actuar. En un niño realizaremos compresiones abdominales, lo que se conoce como la maniobra de Heimlich. Para realizarla, póngase de pie o de rodillas tras el niño y rodéele con los brazos por la cintura. Con una mano, busque el ombligo. Después, cierre la otra mano. Póngala por el lado del pulgar en el abdomen de la víctima, justo por encima del ombligo y debajo del esternón. Agarre el puño con la otra mano y presione el puño hacia el abdomen de la víctima con una compresión rápida y firme hacia arriba. Repita las compresiones hasta que el objeto salga expulsado de la vía aérea o la víctima quede inconsciente. Si sus intentos por resolver la obstrucción en el niño no dan frutos y deja de responder, diga a alguien que active el sistema de respuesta a emergencias, ponga a la víctima en el suelo e inicie la RCP. Realizar la RCP en un niño con obstrucción incluye otra consideración. Cuando abra la vía aérea para administrar las ventilaciones, busque el objeto en la parte posterior de la garganta. Si ve un objeto que se pueda retirar fácilmente, quítelo con cuidado, pero no realice un barrido digital a ciegas porque podría hacer que el objeto se introdujese más en la vía aérea. La obstrucción es también bastante común en los lactantes. En un lactante, se actúa de forma diferente que en niños mayores para eliminar la obstrucción. Ante un lactante obstruido que responde, siéntese o arrodíllese con él en su regazo. Sujételo boca abajo y apoyado sobre su antebrazo con la cabeza ligeramente por debajo del tórax. Sostenga la cabeza y la mandíbula con la mano. No comprima los tejidos blandos de la garganta del lactante. Después, apoye el antebrazo sobre su muslo para apoyarse. Con la base de la mano, dé hasta cinco palmadas con fuerza en la espalda, entre los homóplatos del lactante. Dé cada palmada con una fuerza suficiente para tratar de extraer el cuerpo extraño. Después, ponga la mano libre en la espalda, sujetando la cabeza con la palma de la mano. El lactante quedará así en los antebrazos cuando le dé la vuelta con el cuello y la cabeza bien sujetos. Mantenga la cabeza por debajo del tórax y efectúe cinco compresiones torácicas rápidas en el mismo lugar donde se realizan habitualmente las compresiones, justo debajo del pezón sobre la mitad inferior del esternón. Haga esto a una velocidad de aproximadamente uno por segundo. Luego, repita la secuencia dando cinco palmadas y cinco compresiones en el pecho hasta que el objeto salga o el lactante no responda. Si el lactante no responde, realice la RCP. Efectuarla en un lactante con obstrucción incluye otra consideración. Cuando abra la vía aérea para administrar las ventilaciones, busque el objeto en la parte posterior de la garganta. Cuando vea el objeto, trate de sacarlo con cuidado. No realice nunca un barrido digital a ciegas, solo debe meter los dedos si ve el objeto. Si está solo, tras unos dos minutos o cinco ciclos de RCP, activa el sistema de respuesta a emergencias. Gracias. 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 Gracias.